Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a AstroNear Vale, comentario básico, veis algo cambiado, ¿verdad? Veis aquí que hay otro de estos de investigación, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque me fui por aquí por el bosque, por aquí atrás a buscar cosillas y mierdas y no sé qué Y encontré dos baterías más, encontré otra de estas de... otro molinico de estos eólicos grandes Y encontré un huevo de mierda de este, dije, ostia, digo, para acelerar los procesos vamos a pillar dos, aunque luego igual a la larga solo usemos uno Y veis que ya tenemos 3000 bits, así que vamos a pillar la placa solar grande, que la podemos hacer Porque tenemos cobre, así que cobre y cuarzo era lo otro, ¿no? ¿A qué cuarzo no tenemos? ¿A qué vidrio no tenemos? Ah, sí, tengo vidrio pero lo tengo sin procesar, lo tengo todavía en modo cuarzo Pero lo tengo que quemar primero Ahora sopla el aire, así que estamos genial Estamos de puta madre El tema de la energía... necesito un sitio donde poner una batería de las grandes Bueno, y primero hacer una batería de las grandes, que eso también va a ayudar Vale, uno que ha terminado y falta el otro, que no le quedará mucho tampoco Le queda nada Vale, pues necesito hacer una batería grande... una de estas solar grande Que no sé si se hace de aquí, para no ser al mediano Vidrio y cobre Se me acaba de apagar la pantalla, vale Ha vuelto Se me acababa de apagar la pantalla de repente No sé si se ha visto en el vídeo, creo que no Vale, pues vamos a hacerla y la ponemos, pues, no sé dónde ahora mismo Porque creo que no tengo ningún sitio donde ponerla, pero bueno Alguno le buscaremos porque merece la pena tenerlo Vale Vale O sea, para el aire de repente, tío, qué putada Vale, vamos a poner esto aquí y esto aquí Vale Que genera exactamente igual Y vamos a poner la placa solar tocha La vamos a poner aquí No sé por qué pone mediana, si no hay ninguna grande Así que, no sé, es un poco estúpido, ¿no? Creo yo Pero déjame pasar, cojones Gracias Vale, ya empezamos a recargar energía, parece A full, además Así que, ni tan mal Vale, eso por ahí Lo segundo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos aquí tungsteno Tenemos aquí cosas que no nos valen para nada Me va a tocar volverme a hacer esto Y salir volando a otro planeta Tiene toda la pinta Así que Ah, no, no, no Perdón, 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 perdón Estaba mirando otra cosa Estaba mirando el activar aquel ¿Dónde tengo yo el coche? ¿Dónde lo dejé? Me fui a buscar no sé qué Y me lo dejé por allí Pero, ¿por dónde era? ¿Por aquí o por allá? Creo por aquí Creo que era por aquí Creo Ah, no me da tiempo Ya lo pillé en la vuelta Supongo Ahora a pillar este Vale, ahí Vale, lo tengo más para adelante, creo Que hay que ir cogiendo toda esta mierda, macho Es un coñazo Porque dan nada y menos Pero es que Para lo que dan los otros Dan un huevo Dan una décima parte Que uno de los grandes Así que no es tan poco La verdad Aquí hay... Vale ¿Aquí qué llevo? Zinc Oh, vale Llevo Compuesto Llevo para hacer una placa solar Espera, espera, espera Eso te iba a decir Voy peta Bueno, espérate Vamos a pillar el coche Damos la vuelta Y volvemos a venir Porque vamos a venir más rápido Y es tontería, la verdad Así que vamos lo primero A pillar el coche Que creo que me lo dejé por aquí arriba Que fue cuando Pillé aquello que había por aquí Y me volví andando Y yo no volví a ir a por el coche Que debería haber vuelto Sí Pero no lo... No lo hice Así que vamos a hacer eso A lo primero Ahí en las montañas Cobre A mí me ha dejado eso flipadísimo ¿Que es en las montañas Donde está el cobre? No sé Bueno, pero vale, vale Ya sabemos donde hay cobre Que eso es interesante Coño, que es lo que necesitábamos Ahí tenemos el cochecito ¡Bien! Me iba a caer en el agujero otra vez, eh Vale, vamos a volver Voy a dejar todo lo que llevo encima Que me sobra Coño, no Si me caeré Me voy a cagar en todo lo cagable Con ese agujerito de ahí Mierda, eh Y este también Vale, vámonos para allá A ver si no nos caemos En ningún otro agujero Ni nada por el estilo Y podemos ir y volver A ver, salvo que la mecánica del juego Ahora se crea que es Ir recogiendo todo el rato Constantemente Parándote en todas estas cositas Que van saliendo Que me parecería una gran mierda ¡Yuhuuu! ¡Ole! No Toma Voltear Ahora sí Tienes que tocar al buggy directamente Digo, ya no Digo, no me digas que no se puede girar Tengo que voy a tener que hacerle un agujero debajo El buggy mola Porque es el primero que te hace Y porque es bastante versátil Pero realmente es el más Inestable de ellos Al ser el más pequeñito Es posible Me va pegando botes todo el rato Tío, que es un coñazo ¡Ueje! Un derrape, un derrape, primo Sale para el lado que le salen los huevos También os lo digo Vale, pues esto ha terminado Las placas solar Las baterías están cargadas a full Madre mía Porque es Esa pila grande Esa placa solar grande Nos da la vida Vale, tenemos que dejar cosas Y como tengo un huevo de sitio Donde dejar a las cosas Esto está genial Porque la dejamos Esto, ahí Esto, ahí Esto, aquí Esto, me lo tengo que llevar Esto, el zinc No lo necesitamos Lo orgánico lo necesitaremos Pero ahora mismo no Vale, pues nada Ya nos podemos ir Ya hemos dejado ahí unas cuantas cosillas Y continuamos nuestra mágico aventura Hacia los mundos de... ¡Yupi! No, vamos a... Vamos a ver si seguimos avanzando en ese camino Podemos terminar de hacer el puente Cruzamos al otro lado Con el buggy Y llegamos a la siguiente plataforma Para activarla A ver que sucede Imagino que lo mismo Y que otro de los... De los huecos que había se iluminará Digo yo que será algo así Pero bueno, como no tengo ni idea Vamos a verlo Que creo que es lo mejor En... En viéndolo nosotros ya Mejor aún Pega demasiados botes, tío, el buggy Le falta gravedad a este planeta Para llevar bien el buggy este Vale Eh... Me gustaría tener el... El... El vehículo mediano Bueno, me gustaría tener el grande realmente Pero bueno Puestos a elegir Como mínimo el mediano Eh... Que me voy al risco Otra vez para el agujero Míralo Si es que voy de cabeza, macho Vale, vamos para acá Vamos a medio cruzar En esto que lo hemos hecho nosotros Y ya, ¿no? Completamente Vale Como no me fío un pelo Porque es capaz de dejarme aquí cayendo Míralo Sabes Sabes que ha tardado en saltarme hacia el lado que no era Que cabrón Vale Pero si lo que necesito es que quites Vale Puede ser aquí Me gustaría nivelar Por aquí Vale Por aquí está el nivel De un sitio coge Y del otro deja Así que bueno Ni tan mal Hostia, a menudo salto tenemos aquí, eh Pues un salto Bastante curioso ¿Cómo voy de cargado con esto? Nada y menos O sea, no he cargado nada O sea, que no Tengo que llenar uno por lo menos, eh Para intentar hacer ese salto Oh, ni Oh, 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 oh Buscar una zona más O sea Prefiero ir así Eh, no, 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 no Ah, sí Espérate un momento Ahí Sin energía Buena Vale Ah, me estoy cargando también Desde aquí también me puedo recargar Chachi Porque está pillando la placa sonar Entiendo que será por eso Si la placa sonar no estuviera pillando energía Igual no podríamos Voy a quitarme el depósito este de oxígeno No me gusta que se ponga el vertical, tío Voy a ponérmela yo Y así puedo seguir a lo mío Vamos para acá rápido A ver, estábamos aquí Vale, vamos a ir por este lado Dando un poco de vuelta Porque es dar un poquito de vuelta Pero bueno Pero por ahí está más estrecho Y puede ser más fácil cruzar Creo yo Vale Hace como que suelta material Pero realmente lo estamos recogiendo Vale Ahí se ha quedado fuera del alcance Eh, 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 eh Quieto ahí Así no me quedo sin energía Que eso es bien Vale, vamos a empezar a cruzar Vale, vamos a alejarnos de aquí Porque se me aproxima demasiado la cámara Y no era lo que yo quería Vamos a agrandar esto Perfecto Chachi Vale, ya hemos hecho el cruce Ahora hay que hacer la bajada Una cosa así igual es demasiado pendiente Pero bueno Hostia, el oxígeno Bueno Que se me había olvidado Tema energía bien Pero tema oxígeno Jodidos Vale, me tengo que acercar El coche para acá, eh Wow Estoy concentrado en el tema energético Como no me pita Pues Iba lo mío Vale Vale, vamos a acercar el coche para allá Para no volver a tener este problema Y ya Quieto ahí Vale Así tenemos el coche un poquito más cerca Yo que sé A ver, si lo ponemos así Ahí está, perfecto Yo lo veo así A ver, por aquí, por aquí ¿Vamos por debajo o va cogiendo nivel? Va cogiendo la misma altura Es que no lo tengo muy claro Así me parece más Joder Con la energía, macho No, con la energía no Me he quedado sin material Me cago Vale Que se ponga a recargarme la energía a mí Y al coche Y así todos contentos Hice bien poniéndome el generador ese pequeño ahí encima Pero la verdad es que viene bien Y si le atino a darle el para pararlo Ya ni te cuento lo bien que va Vale, vamos a quitar todo esto Que todo esto me va a sobrar Y lo recogemos Mora el torbellino que crea ahí en la puntica Mira, fíjate Estamos recogiendo material azul Verde azul Verde azul Verde azul Verde azul Vale, todo esto recogido Ya tenemos medio depósito lleno Perfecto Vale Genial Vamos a encender otra vez el generador Vale Vale Vamos a ver si hacemos un paso Como Dios manda Y más o menos normal Vamos a pillar desde aquí Vale, por aquí Así me gusta más Así me gusta bastante más Perfectísimo Me queda ya poca energía A ver Esto Eso Y eso Vale Para quitar todos los objetos que pueda haber Me cago en Ya se me Digo, me queda poca energía Y se me olvida que me queda poca energía Guapís momento Vale Perfecto Que recargue Como podemos recoger Recursos de plantas Y tal Prácticamente todos los sitios No me preocupa Vale Eh Otra parte Esto Vamos a hacerlo un poquito más grande Que empalme con este Y ya estaría Así para suavizarlo un poco Ahí está Madre mía Maestro Maestro de Maestro de puentes De aquí al polybridge Ya os digo que no Y ahora la bajada Vamos a coger Esta pendiente Me gusta ¿Por qué me sube de altura? Eso no lo entiendo A ver ¿Es esta? Creo que sí Que es esta la que he seleccionado Vale Me voy a quedar sin energía Enseguida Ahí está Pero ya prácticamente El puente estaría hecho Me falta El final Suavizar aquí un poco Y ya está Vale Así que perfecto Mira Se me ha quedado aquí Un Ole A la carga Otra vez Luz para todos Me pregunto Si realmente La lámpara de trabajo Realmente consume energía O no No tengo ni idea O sea Si me quedo aquí Quieto 27 horas Al final Se me gastaría Una sola raya O algo así Bueno Espérate Vamos a dejarlo descargado Ya total Ahí está Parado Vale Ahora vamos a Suavizar esto Vale Perfecto Y ahora Esto de aquí Así Maravilloso Espectacular Genial Esto es una virguería Vale Perfecto Pues ya estaría Ya hemos hecho Nuestro puente Inclinado Por cierto Ahora que me doy cuenta Pero bueno Da igual It's Anyway Vamos a cargarnos Un poquito Vale Y nos vamos Además se ha hecho de día Me he tirado toda la noche Para hacer Bueno toda la noche Toda la noche De este planeta Para hacer el maldito puente Que cosas Vale Este es un sitio Que no me gusta Porque hay Bosque Pero bueno Podemos pasar por aquí Marcarnos el camino Para saberlo Oh Y tenemos compuesto ahí Todo Madre mía Si lo queremos hacer Mejor no nos sale Vamos a ir para acá Y lo que quiero hacer Es recoger material Para Alisar todo el camino Este que viene para acá Vale Para que tengamos El paso claro Vale Yo quiero ahora Desde aquí Vamos a hacer esto Vale Y ahora yo querría Coger una lámina Que sea más o menos Plana A ver Si soy capaz Esta aquí Puede ser Esta podría valer No es exactamente Plana No es lo que yo quería Pero bueno Haremos un camino Simplemente Y ya está Y luego allanaremos Ese camino Y a tomarlo por saco Haremos un hueco Que quede Claramente Por ahí Me tiraré Árboles a la cabeza Que eso siempre gusta Bueno Yo que sé Podemos hacer Es que va a ser Más complicado Lo que quiero hacer Así que vamos a hacer Aquí una torre Y punto Vale Un arco así Parece una polla Vale pues Míralo Pene flácido Vamos a ver Que hay por aquí Y si funciona exactamente Igual que el otro O necesita más energía O necesita menos Vale pues ya estaríamos aquí Coño Vale Vamos a empezar Haciendo la cuestecita Para subir Vale Vale Perfecto Ahora Ya podemos subir y bajar Tranquilísimamente Vale Lo primero Tengo que coger esto Podemos poner placas solares Ya que de día A ver cuánto tiro Una placa solar No hay menos Guapimamente O sea pues A placas solares Molaría un huevo Hacerlo eh Vale Si le quito la conexión No la altera mucho eh Vale pero ya sube un pico eh Vale pues hay Hay que aprovechar Que tenemos aquí vegetación Y que tenemos compuesto eh Perdón que es que me he estado muriendo A toses Vale eh Necesitamos hacer generadores pequeños Generador 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 por dios Aquí está Generador pequeño Madre mía Se me apaga la luz y todo eh Vale O sea que conforme lo conecta Ya hace Pero parece que Parece que la placa solar No lo alimenta ¿Verdad? Ah si le mete algo Pero muy poquito Ah mierda Que tengo ahí el generador ahora Jopeta Ah ya no le queda luz Ya no queda luz No ya no queda luz Me cago en Vale pues vamos a seguir haciendo generadores Joder me voy a ahogar en serio Que de propósito He apirado un trago de agua Ay por dios Que me muero Que me muero muy gratuitamente además Vamos a ir generando Ya que Estamos así Vamos a seguir pillando Porque voy a necesitar Tres Por cada uno Dos por cada uno Más o menos seguro Dos seguro Porque en este planeta Ya nos costó dos por cada uno Así que Si mantenemos que igual son todos iguales Van a ser dos por cada uno Vale pues Tírale Madre mía Y se sigue gastando Ah vale No es verdad Que mientras que estás haciendo una cosa No te influye la otra O sea Toda la energía se va A generar Y ya está Vale tenemos Uno Dos Tres Cuatro Nos faltaría Uno más Vale Con este ya sería suficiente Yo creo eh Ahora tenemos que recoger Recursos Para quemar Y ya está Vale Uno Aquí No Esto de que no se vean Como los vas a poner Me toca un poquito los narices Vale Los podrías conectar todos en el mismo Igual tiene un límite Cada uno de ellos Puede ser No sé Entiendo que si tiene tres conexiones Para conectar en tres sitios distintos No para ponerlos todos en el mismo Digo yo Puesto a sí mismo Ahí revirado No pasa nada Y tú A ver Ahí Y el que llevo aquí arriba Que es el único Que ya tiene carga Aquí Mismo Mismamente Vale No hay dos con carga Te había gustado que se restaba ese Vale Recuperemos primero El oxígeno El aliento Y dame uno Necesito más Dos Voy a coger un poquito más de oxígeno Vegetación por allí Vegetación Vale Con esto tengo para cuatro Justos Creo Si no me equivoco Joder Coño Vale Ya lo tenemos casi Ahora tú Y el último Ah no Ya está Ya está No ha hecho falta ni conectar el último Me flipa esta mierda hermanos Me flipa muchísimo Además eso es súper grave Bueno Esto ya lo vimos de lejos Me gusta maper esto Y ya está He montado todo el sistema Ahora vamos a ir apagando esto Esto cuando un día nos dedicamos solo a ir a esto Pues ya será otra historia Mirad Ahora tenemos dos activos Nos queda Nos quedan dos No tres por activar No cuatro Uno Dos Dos Tres Y cuatro Vale Hemos activado este Vale Suponiendo que este está arriba Vale Andando en cualquier dirección En la parte opuesta Hay otro Porque son seis En total Más El nodo tenue Elevación interior Nodo tenue Tenemos dos activos Luego tenemos este 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 Y este Vale Nodo de origen Nodo de Nodo tenue No sé lo que significa Nodo tenue Igual se activa Cuando activamos Todos los otros Vale Tiene todos unos Uno opuesto O sea que Desde uno de ellos Si andamos en línea recta Vale En Haciendo Recorriendo el perímetro Del planeta Deberíamos encontrarnos Con este Con este Y con este Por ejemplo Si fuéramos en la dirección Al nuestro Vale Si fuéramos por ejemplo En horizontal Pillaríamos este El opuesto Y este Solo desde este punto Vale O sea que Desde cualquiera de ellos Puedes Dedicarte a viajar Solo Sería interesante Hacer eso Dedicarnos solo A viajar O sea tú ahora mismo Coges y dices Quiero ir en posición Ey No Quiero ir en No No me permite girarlo Que lástima Si este Imaginamos que este Este en el norte Vale Y si me voy a ir Hacia el sur Vale Pero en dirección Este por ejemplo Por aquí Por la derecha Ey Que me ahogo Que me ahogo Que no me acordaba Vale vale Pues quiero decir también Que hay otro cerca de nosotros En otras En otras cuatro direcciones Cerca de la que ya encontramos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si Si este ha estado A esta distancia Y es el horizontal Es del anillo horizontal Vale Este Este Y este Tienen que estar a la misma distancia De este Más o menos A la misma que está este Del primero que encontramos Tienen que estar Estos tres Así que es cosa de buscarlo Luego el último que nos tocará Será el de abajo del todo Eso no va a ser Más coñazo Pero bueno Quitando eso Yo que se Vamos a dejar los generadores Aquí Le den por saco Me da igual La misión está cumplida Capitán Vale pues nada Este me lo llevo yo Que este me va a venir bien Me subo aquí al coche Y nos volvemos a casita Y ya con esto Creo que vamos a finalizar Cuando volvamos Vamos a dar por finalizar El episodio de hoy Yo creo ¿De dónde he dicho yo Mi polla? Ah allí Allí está mi polla Mi pene gigante Falta hacerle el capullico Un poco más A ver Un momento Que acabo de ver Una cosa interesante Acabo de ver aquí Una battery Pues batería para el body Otra batería para el cuerpo No sé porque tenga más forma Es que ahora mismo Es todo recto Y parece una cosa rara Pero si le hacemos La forma de De lo que viene siendo El glande Pues quedaría más Claro que Lo que intentábamos ¿No? Uy Pues voy demasiado rápido Para estar pasando Por acantilados Que he hecho yo Puentes artificiales Sobre ellos Vale Pues con esto ya estaría Eso quiere decir Que ahora Desde el primero Que encontramos Vale Buah Pero claro Hay que ver exactamente Cosas Parece que no cargar Es la placa solar suficiente Parece como si gastásemos más Espérate Se está cargando mi Ah es que se está cargando La batería a la vez Eh Mijo Ah pues nada Dejemos que se termine de cargar Y así ya toda la energía Irá para el coche ¿Veis? Ahora toda la energía Va para el coche Digo Es muy raro Digo Si generalmente La placa solar Aguanta el coche Ella sola De hecho La El generador El generador De El generador pequeño Lo utilizamos cuando No hay aire Hay aire Hay algo por aquí Que merezca la pena Un agujero Otro agujero Un derrape Están lejos unos de otros Eh O sea Cerca no los vamos a encontrar Pero bueno Sabemos ya que Eso está Esa posibilidad ahí Y ya está Vale Pues nada Eh Vamos a A volar un poquito Me gustaría poder decirle Quiero ir un pelín más lento ¿Sabes? Podría ajustar la velocidad Para Básicamente Para que no se despegara Tanto del suelo Pues ya hemos llegado Yuhuu Y tenemos otra batería más Yuhuu ¿Para qué? Pues para seguir alimentando Ahora mismo nada Bueno no tenemos nada que hacer Así que No sé que tiempo llevo de vídeo Creo que poco Pero igualmente Como ya hemos hecho lo que quería Que era eso Ahora tenemos que ponernos A buscar el resto Y Yo Debería encontrar La manera de hacernos Las plataformas de comercio Igual me preparo Un par de propulsores Porque este está medio usar Si no me equivoco ¿Vale? Pues me preparo un par de propulsores Y nos Y nos vamos al planeta exótico Alguno de los que What ¿Por qué hay un agujero Debajo de mi base? ¿Por qué estoy viendo Un agujero debajo de mi base? Mira Ahora es verde Ahora es oscuro Mira Si Y la luz luz no entra No quiero decir nada Y si hago así Y lo tapo Para que no se vea No Se sigue viendo Que cabrón Me ha hecho un corte En la base No me deja taparlo Que cabrolazo Eh No mierda Quiero nivelar todo esto Eso Eso Así es como se cierran Esos cortes feos Poniendo mierda encima Bueno O casi Porque por aquí Todavía es una red Dijilla de mierda Bueno en fin Nada más Ya está como yo quería En fin Lo he dicho Nada más Lo dejamos por aquí Voy a prepararme Otro Otros dos cometes De estos Y nos iremos Al planeta exótico Estuvimos en En cual estuvimos Estuvimos en la luna O en cual No me acuerdo Tendré que mirar el vídeo El vídeo anterior Cuando nos fuimos Y Echarle un vistazo Vale Pero bueno Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos